El licenciado Ángel Familia El licenciado Ángel Familia Cuéntenos Ángel Familia, ¿cómo usted ve el panorama? Bueno, las elecciones municipales, los alcaldes, los directores, los vocales, los regidores Está todo el mundo buscando el pesito para cubrir este domingo La Junta Central Electoral, bien tú decías que había estado haciendo un gran trabajo Hay un trabajo para la capacitación de los hombres y mujeres que trabajarán en los colegios electorales Las mesas, ahí saben que tienen el elemento de la transmisión de las actas Hay dos actas, las actas que van, que recogen el escrutinio de los alcaldes Y también de los regidores y otra de los vocales y los directores de distrito Entonces, ahí va a haber un mar humano de hombres y mujeres O sea, cada colegio hay cinco personas integradas Todo lo que es un presidente, un secretario, un sustituto de secretario Un primer vocal, un segundo vocal Cada uno con funciones asignadas Y debo decirte también que en esta oportunidad tendrán Y esto es bueno que la gente lo sepa Unas mesas especiales Para lugares donde hay más de un nivel Y que los colegios estén ubicados en un segundo nivel Puedan los presidentes y los delegados trasladarse a ese lugar Y el ciudadano pueda ejercer su voto O sea, no se puede quedar nadie El que tenga una situación especial Ya sea que no pueda caminar o que esté en silla de ruedas Le van a asistir En esta se ha tomado la previsión de tener esa asistencia especial En cuanto a los números y el trabajo político Hemos visto como los partidos políticos Este fin de semana estuvieron arreciando fuertemente Un presidente de la República, señores El domingo el presidente estuvo a las 10 de la mañana En Jarabacoa con el candidato alcalde Y alcalde actualmente que aspira a elegirse Luego a Constanza Y luego en el distrito Y yo digo, y es que el sol no le da la cara al presidente Porque fíjense, mire Todos los días del viernes el presidente de la República Activando políticamente Vimos a Leonel Fernández también Acompañando sus candidatos Y Abel un poco También lo vimos ahí más tímido Pero vuelvo y te repito Es algo que veremos el domingo No se desesperen Manejen el diálogo Hay una, dice Paliza Que el PRM Vaticina un tsunami A nivel de votación Y Carolina Mejía parece ser que anda rondando Entre el 65 y 70% en el distrito Está fuerte, son números O sea que la oposición o la alianza de rescate Como que va a tener un trabajo difícil También tiene el gran Santo Domingo Santo Domingo Este Con el famoso Dio Astacio Una persona que viene de la iglesia Que demostró un voto duro A nivel del sector evangélico Que lo ayudó a lograr Una candidatura Además de los compañeros Del PRM Y se pelea Santo Domingo Norte Ustedes Solamente le doy esta cápsula Vean donde se ha insistido más Y ahí se está reforzando El voto Indistintamente de cada uno de los partidos Porque hemos visto el liderazgo Volver uno, dos y tres veces Algo te está diciendo Entonces las encuestas Pueden estar marcando Por ejemplo La Vega Se dice en La Vega Que este hombre anda casi con un 90% Kelvin Cruz O sea Wow, wow Me tocó verlo ayer Invitaron a unos comunicadores A la tarima del carnaval vegano Acá hay que felicitarlo Porque es una exquisitez El carnaval vegano Creo que es el mejor carnaval Que se organiza en el país Y todo muy en orden Los broncos, las fieras O sea Y ese tipo de cosas ¿Entre política carnaval? Carnaval No, Dios El Estado es muy activo Y uno observa Como la gente También es receptiva Debo decir que Que hay personas Que lamentablemente Por más esfuerzo Que puedan hacer Ya saben Que los números No le van a dar Se puede dar algo Para antes del fin de semana Y es comenzar A dar muchos rumores La gente tiene que estar Muy atenta A este tipo de cosas Sepan elegir Entre los regidores Entre los vocales Es una boleta compleja Porque usted va a ver Muchos rostros Pero también Tienen que elegir Un solo Exacto Eso es importante Porque Fíjense que En la publicidad De la junta Que está hoy En todos los diarios Hay un simulacro Como de boleta Usted solamente Va a marcar Uno Pero cuando usted Ve por ejemplo Que cada partido Lleva La cantidad De curules Que tiene Esa demarcación Usted tiene que elegir Un solo No y mira algo Que se ha dado Por ejemplo En el distrito Carolina Mejía La candidata Del PRDM Y de aliados Y de aliados Que pasa Que los aliados Indistintamente Llevan una boleta Diferente De regidores De regidores Entonces cada uno Va a estar insistiendo En que tu vote Por ellos En si En sus candidatos Internamente Entonces esto Crea cierta También cierta confusión Concentren el voto Chequen a ver Quienes son Y quienes le convencen La sala capitular También tiene que estar Bien integrada O sea Hombres y mujeres Que sean Que estén decididos Hacen una gestión La ciudad capital Necesita Como tú y tú decías Muchas propuestas No vimos tantas propuestas Vimos mucho El carabaneo Como decía Alguien Un comunicador Hacía eco Sobre esto De que deberían Eliminar las caravanas Mira Las caravanas Juegan un papel Una forma De cómo llegar A distintos lugares Y además Una cercanía Ahora estamos viendo Los candidatos Recorriendo Los pueblos Y recorriendo Las calles Indistintamente Las actividades Que se hacen Concentradas Cuesta mucho Hacer actividad En un hotel Cuesta Claro Y lo que implica La logística De traslado No es lo mismo Cuando se trasladan Y por eso Ustedes ven que lo están Haciendo así La mayoría de los partidos Además esos chelitos No rinden para mucho Sí Pero además de eso Insisto que Este asunto De los debates Electorales Señores Un país Como el nuestro De esa efervescencia Política No es verdad Que el bandereo La caravana El mano a mano La espaguetada Los test Lo van a eliminar Eso es imposible Porque nosotros Pero aquí Fíjense que todavía Aquí estamos Como que un día No laborable Para las elecciones Y en países Donde Con mayor confluencia Nuestra ¿Verdad? Usted ve que Hay elecciones Y todo sigue igual Claro que sí Entonces nosotros Todavía estamos en eso Pero todavía es así Vivimos Que la Junta Tenga que Recordar A los empresarios Sobre todo A los empresarios Que el domingo Es no laborable Es no laborable O sea En cualquier país del mundo La gente eso no lo ve Es decir Va y vota En Estados Unidos Se está votando Ni cuenta se da Algo que Me llamó mucho La atención Y es que nosotros Como que la agenda A partir de la crisis Que se creó Entre Leonel y Danilo Con el voto electrónico Como que la agenda De innovación Como que se ha dejado atrás En la parte electoral Vimos en El Salvador Que el ciudadano Podía votar Hasta con su celular Con un iPhone O sea Tú puedes votar Directamente Tú puedes hacerlo Y nosotros Ese tipo de grado De confianza Todavía no lo hemos podido Tener Y eso es un avance Porque usted Le da una clave Y usted se registra Como ciudadano Y usted sabe Su clave la tiene usted Así como retiramos De nuestra cuenta O sea Es lo mismo Pudiera ejercer El ciudadano Y validar su voto Que no tenga Ni siquiera Que trasladarse A un centro A un colegio electoral Y que se contabilice Automáticamente Pero Esas son De las tareas Que tendrá Aprovechar la tecnología A innovar En los procesos Se sigue Haciendo cosas Pero de la forma manual Y no es así O sea No es así Fíjate que En el asunto De la publicidad Aunque ha mermado Un poco La gente Hizo menos afiches Fíjate Que antes Un candidato Lo primero que tenía Que hacer Y quién me va A dar los afiches Ah yo pongo La harina Y lo que se espera Y había Esa ligazón Y ustedes Y esos ciudadanos Vamos a esperar A la noche Para que eso Amane Y ellos Mira Posto del alumbrado Por posto del alumbrado Pero También la tecnología Le da la oportunidad A los candidatos Señores De compartir Sus propuestas Por Por el Instagram Por Facebook O sea Pudieran compartir Que yo pienso hacer Sus discursos Armarlo Eso Hoy día Como vemos Los vendedores Inmobiliarios Los agentes Inmobiliarios Promoviendo su propuesta Así mismo es Cuando hay idea Fresca Propuesta Porque realmente Eso es lo que tenemos Que exigirle al político Y para que también La gente sepa Que no aspire A una posición Como nos tocó Sentarnos una vez Con un alcalde Que no sabía Cuanto era el presupuesto Entonces él aspiraba A hacer cosas De 100 millones Y yo Pero tú no vas a hacer 100 millones Si tu presupuesto Son 6 millones Y yo no tú vas a sacar Con esos cuartos Muchachos O sea No inventen No inventen Ajústese a una realidad Claro Usted puede hacer Una lista programática De ideas Pero ajustado A una realidad Para que la gente Después no le tome Por tonto Y le dije ¿Este cree que yo soy Un tonto útil? Sí O sea A la gente le interesa Su acera y su contene Como el programa Que desarrolló El presidente de la república Casera y contene Las obras mayores Concertadas Y fíjate que la campaña Es muy interesante Que hay que destacar esto Que ha trazado El presidente de la república Luis Abinader Y es de un solo gobierno Un solo gobierno Unísono Trabajando Con una misma idea Que es evitar un poco Lo que se ha dado en Santiago Que no se ve la colaboración Del alcalde actual Que hoy es candidato presidencial En lo que es el desarrollo De Santiago O sea Tú no has visto Por ejemplo Esa cañada De allá De Gurabo Que ha sido Una transformación Para Santiago Y esto Lo que es El tranvía De Santiago El monorriel De Santiago Eso señores Eso es una obra Que amerita La participación De los gobiernos locales Para facilitar Las estructuras Usted sabe El tiempo que se pierde Negociando Hasta con las mismas personas Y después que negocia Como pasa aquí En la autopista Duarte No se quieren mudar De colo cuarto En el bolsillo O sea Entonces Los alcaldes Juegan un papel En el desarrollo De sus comunidades Presidente Usted me va a hacer una calle Pero dame el parque Presidente Ayúdame con el matadero O sea Hay muchas cosas Porque sabemos Que los ayuntamientos No tienen grandes recursos Y hay obras Que ameritan Una acción conjunta De gobierno central Y gobierno local Fíjate que A través de la liga Se ha hecho Una erogación Importante De recursos Sin importar Partido Fíjate que Eso le ha llegado A todo Bueno Gente que yo pensé Bueno Y no me va a entrar Este dinero No Pero por la liga Me mandaron tanto Para aceras y contener Y el gobierno Va a faltar Al que menos Le dieron 5 millones De pesos Al que menos Al que menos Le dieron 5 millones Ahora la liga Le exigió Firmar una declaración jurada Porque había un compromiso Aceras y contener Algunos querían Hasta comprar vehículos Tú me entiendes Y no Eso para hacer Inversión Inversión Ángel Hablemos del voto Joven ahora Tenemos una cantera De jóvenes Aspirando Principalmente A regiduría Aunque hay alcaldías También donde hay Candidatos Bastante jóvenes Pero básicamente Es en las regidurías He visto bastante De diversos partidos Y yo apuesto A los jóvenes Yo creo en eso Sí, tú sabes Que indistintamente Los partidos Se manejaron Con encuestas Un método Que cuestionaron Muchas personas Yo mismo No soy partidario De encuestas Yo creo que En eso El voto democrático Que la gente Elija por quién Pero una materia Pasada Ahora para futuro Debería ponderarse Y creo que no se va a repetir Entonces esto No ayudó un poco Al relevo En los liderazgos Y vemos Candidaturas Que son tradicionales Gente que está En la oposición Que aspira a quedarse Y los que no Que se cambiaron Supuestamente Porque andaban muy mal Pero indistintamente Hemos visto Que hay Ciertamente En las candidaturas A reidores Muchos jóvenes Concejales Ahora son concejales Muchas figuras Que pudieran En determinado momento Enriquecer un poco El debate En las salas capitulares Que jueguen un poco A la representación De sus comunidades Y sobre todo También que fiscalicen Los fondos De los ayuntamientos Exacto Porque esto De que todo el mundo Esté unísono Ah no Lo que diga el alcalde No el alcalde Puede tener un objetivo Marcado Pero quizás Un rey Le puede dar la luz Y le puede marcar También La necesidad De su comunidad Exacto Yo veía Estaba en Jarabaco Veía cuando el presidente Por cierto El presidente Demostraba La gente Lo recibía Con esa perfecencia O sea Le fue a decir Mira este es mi candidato Con este que yo gobierno allá Y yo veía La gente muy receptiva Vi una señora Con un grupo De vecinos Exigir Que se le Asfaltara la calle Que no creían En las autoridades municipales Y óyeme Y también vi Como el presidente Observaba el letrero O sea Los letreros El letrero Que lo que te digo Por eso que yo digo Que estas cosas Permiten Y La cercanía Y ver realidades Lo vi Cuando Cuando también Veía una cancha Que estaba en construcción Y la etapa Como que estaba O sea Esa mirada Que se debe dar Del político Con la realidad Y eso es muy importante Muy importante Porque luego Los actores Que le deberán dar seguimiento Son los regidores Son los alcaldes Pero sobre todo Esos concejales Que van a estar ahí En el día a día De la agenda municipal No se trancen Para presupuestos amigables O comprensibles Para el alcalde No, no, no Es para la necesidad De la gente Y ahí la gente Que necesita Ese apoyo Duarte nunca se equivocó El gobierno Más cercano a la gente Es el gobierno municipal Y por eso Qué pena Amigos televidentes Y Ángel Que las elecciones Municipales Sean como Pocas atractivas Fíjate Que aquella vez Aunque estaba En medio de pandemia La participación Fue muy baja Sin embargo Ahora Por ejemplo Yo he tocado Este tema Varias veces aquí Y los propios En Soberanía Popular Radio Llamando a que la gente Se integre Pues tal como decía Ángel Y lo que dijo El primer municipalista Juan Pablo Duarte De que el gobierno local Es el vínculo Más cercano Que usted tiene Usted va por ejemplo A la alcaldía De Hondo Valle Y usted ve al alcalde Que vive a tres casas A cinco calles Y en este caso La regiduría O el concejal Que está Que es su vecino Entonces Esa persona Es el vínculo Comunicacional Con el alcalde Un ministro Va una vez A un municipio Pero los alcaldes Viven ahí Los regidores Viven ahí Entonces Esa parte Que la gente De empoderarse De darle Un espaldarazo De manera masiva Votando Por ese alcalde Porque la gente Bueno Yo voy en mayo Y voto Y voy en febrero ¿Qué se da así? Muchas veces Y me tocó En una charla Que yo tuve En un ayuntamiento Y es el ayuntamiento Donde justamente Yo nací Dubergé Provincia de Independencia Y le decía Al alcalde Actual Todavía Le decía Al alcalde Venga Que usted Es el jefe Del municipio El jefe Del municipio Usted no puede estar Ausente A este debate Y él se sentía Un poco tímido Porque él no quería Como crear posiciones De conflicto Y yo no El río Las damas Está seco Y está languideciendo Y usted tiene que Comienza a dirigir cartas Y monte En un minibú Alquílelo Y váyase con la gente Los principales dirigentes De las juntas de vecinos Y váyase a ir Al ministerio De medio ambiente O a donde tenga que ir Oígame Una solución A ese problema Pero el alcalde Oígame A veces no solamente Es tener los recursos Es también Dar la voz Y al alma Y en eso La gente Sea cauto Mire bien A quien usted va a elegir Mire bien A quien usted va a elegir Para que después No lo lamente Eso es importante Que la gente sepa Que el director O directora O alcalde O alcaldesa Es tu principal ejecutivo Es la persona Que va a administrar Tus recursos Durante cuatro años Y que ese concejal O ese regidor Es la persona Que forma parte De ese cuerpo normativo Que está llamado A hacer política En beneficio De tu comunidad Y la gente Tiene que entender eso Porque Ah El candado De la cocina De la escuela De Hondo Valle Señor presidente De la república Mire Nosotros estábamos En Santiago Y compartíamos Con un El director Del distrito De Cutupú Eso en La Vega La Vega Camino a Moca Está esto Y él Con mucha satisfacción Decía Mire Licenciado Yo tengo aquí El teléfono Del presidente De la república Allá pasaron Unos vientos Y yo tuve El presidente Al tanto De cada cosa Y tú sabías Que eso le ayudó A que la atención Fuera inmediata Pero eso no fue ahí Yo escuché El mismo testimonio De Choletín En Higüey Increíble Señores Es decir Dice Este presidente A mí en menos Cinco minutos A mí me devuelve Nunca yo antes Lo había tenido Y hoy venía De un partido contrario Nunca había tenido eso O sea Fíjense El grado de cercanía Ahí hay que destacar La labor de Víctor de Asa En la liga municipal Dominicana Que ha creado escenarios Que han permitido A los mismos alcaldes Compartir también La agenda Con el presidente Y ese dinamismo O sea Los ayuntamientos Recuerden Hay una parte Que se ha avanzado Hay que continuarla Hay ayuntamientos Que han ido muy bien Que han hecho Una buena gestión Y esas obras No es di que borró En cuenta nueva Hay un principio De continuidad De Estado Usted tiene que examinar También lo bien Que lo han hecho Alguna gente ¿Tú entiendes? Ahora Al que usted sabe Que lo hizo mal Usted sabe Ya lo que le corresponde Pero Hay una agenda Hay una agenda Que debe ser de Estado Porque tenemos Que construir No destruir Y este domingo 18 de febrero La gente tempranito Vaya Las mujeres A votar temprano Los hombres Igual Simultáneamente Pero hagámoslos En orden Hagámoslos Con comprensión Y Como bien tú decía Aunque no sea La elección presidencial Es parte también De lo que es La burocracia estatal Y tenemos que elegir Los gobiernos locales Saber elegir Hay que participar No podemos ser apáticos No le podemos ceder El derecho a otro Vamos a ejercer El sufragio Más de 8 millones De personas Están habilitadas Para votar Y donde hay Una primacía Ya que las mujeres Son más del 50% Así las mujeres O sea que Lo que te dice esto Es que también Debe haber propuestas Para las mujeres Claro Que no Y la juventud Está también Marcando Y ronda más De un 30 35% En el electorado Directo O sea Jóvenes Menores de 35 años Y entre los 18 Hay jóvenes Mi hija por ejemplo Se prepara para ejercer Su primer voto Y me decía Papi Pero por quien voto Por los regidores Señores regidores Manden su mensaje Manden su mensaje Para que esa juventud Entienda Y se vincule Con el voto Si hacemos una encuesta Hay mucha gente Que no entiende Este sistema Dirigido a los concejales Y los vocales Porque no le llegan No saben No lo identifican Dígale Yo estoy en el 10 Por la boleta tal Pero promueva Porque usted quiere Que voten por usted Dígalo ahí Así es Señor Vamos a una pausa Cuando retornemos Seguimos aquí Hablando de política Largo y tendido Ya que estamos Casi en la recta final Nos vemos en breve aquí Seguimos con En la familia